¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cuánto tiempo que no me parecía por estos lugares? Obviamente sí, estoy en estado geek todos los lunes y los viernes en vivo, pero hace mucho que no hacía una video reseña, una video opinión sobre alguna película. Y aquí estamos de vuelta. Afortunadamente hemos regresado al cine, ya estamos otra vez en las funciones de prensa, y en esta ocasión, este regreso lo comenzamos con la nueva versión de Pinocho. ¡Suscríbete al canal! Que estrenó en el 2019, pero a nuestro país, como siempre, con toda película extranjera, pues nos llega mucho después. Creo que esta será la video opinión más corta que haya hecho en este canal, porque pues ya todos sabemos de qué va la historia de Pinocho. Aunque, debo aclarar, que esta producción está basada en el libro de 1883, la obra original, y no en la película de Disney que ya todos conocemos. Es por esto que encontraremos una gran diferencia, como por ejemplo que el Hada Azul aquí no es quien le da vida a Pinocho, Pepe Grillo es un señor estilo Margarito, y ya vivía hace más de 100 años donde vive Gepetto. Además de que vamos a encontrar a muchos personajes que no conocíamos y no vimos en la versión animada. Esta película es apta para toda la familia, aunque he de advertir que a los pequeños, tal vez, llegue a asustarles a algunos de los personajes. Su apariencia, pues. Y es que el maquillaje utilizado sí está medio creepy, pero hace que se vean muy bien, como en el caso del zorro, el gato y el mismo Pinocho. Y es que aquí todos los personajes, pues, obviamente son animales, pero antropomórficos, entonces sí está un tanto extraño. Burros, vayan a verla. Y aquí lo que me llamó mucho la atención es que es difícil de ver cuando se trata de maquillaje y cuando está tratado con CGI. Eso me gustó mucho y entonces por eso les doy kudos a esta producción. El ritmo de la cinta es lentón, no es una aventura que se vería como en caricaturas, y puede que llegue a aburrir algunos, pero sigue siendo interesante ver cómo se maneja esta versión y atrapará la atención de muchos como a su servidor. Las actuaciones son buenas, esto hace que sientas empatía por algunos de los personajes. No quiero adentrarme mucho en el tema de las actuaciones porque, pues, obviamente yo no soy un crítico del cine, yo solamente vengo a compartirles mi opinión de lo que fui a ver en un lenguaje mortal, ¿verdad? Para que todos se entiendan y no salir con palabras sacadas de un pinche diccionario, una enciclopedia en carta 95. Te la recomiendo ampliamente, para todos aquellos fanáticos del personaje y conozcan otra versión de la historia y a los demás dénse la oportunidad de conocer esta maravillosa historia en la que una marioneta, que por alguna extraña razón cobró vida, quiere llegar a ser un niño de verdad. A mí me gustó bastante, amigos, dénse la oportunidad, obviamente ya la pueden encontrar en su cadena de cine favoritas, que en este caso sería Cinépolis, porque, pues, Cinemex sigue cerrado, lamentablemente. Obviamente, si van, vayan con las debidas precauciones para que el cobicho no se les pegue. Agradezco que hayan llegado hasta este punto del video, les dije que era bien rápido, ya terminamos. Ya saben que aquí en el canal de Estado Geek nos vemos todos los lunes y los viernes a las 9 de la noche. Los lunes es con las noticias más relevantes de la semana en cuanto a cine, series, anime y videojuegos y los viernes tocamos un tema en específico y, pues, nos alargamos toda una hora, mi hermana y yo, platicando sobre ese tema. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como EstadoGeekMX en Twitter y en Instagram y, obviamente, no olviden darle al botón de suscribir aquí en YouTube y pícale a la campanita para que sepas cuando hay video nuevo también. No te hagas, güey. Y a mí me encuentran como LaloChaps- en Twitter, en Instagram, y en Twitch estoy, como LaloChaps, también haciendo streams muy seguido, muy seguido. No les digo que diariamente porque les estaría mintiendo. Entonces, amigos, muchísimas gracias por acompañarme en esta videoreseña. Espero la hayan disfrutado y espero les haya movido algo para ir a ver Pinocchio a su cine más cercano. ¡Nos vemos a la próxima, amigos!